Aloha Metalhead, si tú quítate esa gafa que estamos en el estudio Ni de coña, llega el calor, llega la zona intensiva en el puto trabajo Llega el verano, la gente con menos ropita, llega la vacaciones Y la temporada de festivales que harán que nuestra piel coja un tono moreno metalero o rojo metalero O sea, depende de cómo sea vuestra piel, te eches cremita Los festivales son para el verano y tantos Así que vamos al lado del Z-Life Rock Fest No llores más, basta de hablar Al loro con la banda que me pone el canto Que me voy a decir las yo porque me flipan Leo Jiménez, Warcry, Zenobia Jardín de la Croix, Bastard, eh, ah ¿Has dicho Hamlet? ¿Has dicho Hamlet? No, yo no lo he dicho ¿No ha quedado claro? Pues también va Hamlet ¡Ah! Y Sober, no te pides Y Sober Y muchas más el próximo 17 y 18 de junio en el Auditorio Ruta de la Plata en Zamora Es el primer año de vida del festival y la verdad que tiene muy buena pinta el cartel Además, tenéis que saber que el primer día del festival, sí, solo el primer día, el 17, la entrada es totalmente gratuita En su web podéis encontrar vuestra información sobre los horarios, actuaciones, la zona de acampada La zona acampada que, por cierto, cuesta 10 euros, malo el gasto de distribución Pero además que son 10 euros que tienes muy bien invertidos porque tienes baños, duchas, tienes seguridad Así no tienes por qué ir cargado siempre con un caracol con toda la tienda, campaña, al recinto, ya sabéis No, a ver, compensa, compensa ¡Ah! Por cierto, estaremos cubriendo el Z-Like Rock Fest, así que nada, si nos veis, saludarnos, hombre El caso es que en verano tenemos un festival aquí en Madrid que tenemos la suerte de ser en la sierra Entonces aunque haga mucho calor, pues hace bueno Es encollado Villalba, es 23 de julio y se llama Granito Rock en honor a la sierra que tiene muchos granitos Y este año, sí, la verdad que ya Es verdad Y la verdad que este año llegó con sus dos cabezas de cartel, estoy súper feliz Y muchas ganas de ver a Amaranth y a Zenobia Y luego además tenemos un concurso que ganan 4 grupos y este año han ganado Infamia, Reaction, O'Kirch y Exodium Así que también podremos llevarlos en este festival en la sierra Mientras los dos tenemos un bocata de panceta y un nivel caramazo, ¿cómo lo ves? Recordad, el 23 de julio en la plaza de los velgas de Collado Villalba Zahík, ven que eso te va a animar, venga, vente para acá Si te digo estas dos palabras, aquí te suenan, playa y festival de metal Vale, pues por la época del año en la que estamos seguramente, ROC ARENA Es que ya se ha convertido en un clásico de nuestros veranos, si nuestras vacaciones son los festivales Pero desde hace bastantes años además En este caso es el día después del festival porque además nos vamos a la playa, nos vamos a una paella Bueno, sí, pero es que el día anterior vamos a ver a Saratoga de Dragonfly Tú te quedas con eso porque te molan esos grupos Él me dice que es Saratoga, tría Que sí, pero van a ir también InMute, van a ir las overrida, nos de Maya, Dark Noise El caso es que vamos a estar allí, ¿no? El caso es que el 2 de julio estaremos en San Pulgencio, Alicante Y en un festival que recomendamos 100% Buen rollo y buen metal Además, que piensan en vosotros y para que podáis aprovechar el día Y nos gozáis Los conciertos empiezan ya a media tarde. Vamos, que yo voy. Es gratis. Y tiene acampada. También gratis. ¡Cambiando de tercio! ¡Zaik! Si no deis simbol es porque me he visto que te he llamado desde a lo lejos. ¿Te gusta lo que una COI? Claro que sí. Yeah, ¿sabes que vienen a España a darlo todo? Ah, sí, bien. Shep, pero mira, espera. ¿Sí? ¿Cuándo vienen, por cierto? Sí, pues eso voy. Toma una silla, siéntate. Porque te queda para rato. Ya que, bueno, sabéis que en la Cuna COI le han sacado un nuevo disco. De Lirio. Y bueno, les invatará en una gira extensa por España. Y ponte cómoda porque tengo que esperar leer. Claro que sí. Nada, que vendrán a España en noviembre. Así que vosotros te doy una silla para que estés sentada. ¿Para eso me llamas? Para decirme que dentro casi de medio año viene... Ah, por su pelo. A ver, pero escuchar, bueno, que viene la Cuna COI en noviembre, como he dicho. El caso es que en la Cuna COI visitarán España el mes de noviembre, ¿vale? Y estarán el 22 en Madrid, el 23 en Granada y el 24 en Barcelona. O sea, os queda tiempo. Y me llevo a la silla. Por cierto, ¿sabes que han sacado Videoliric? Sí, pero quiero que el segundo estuve ahí. Ha sacado Videoliric y se llama The House of Shame. Y os la dejamos por aquí. Y yo os corto en mitad de este vídeo para decirles una cosa. Si no suscribís a MetalOvisión, el sol va a estar como si fueran las 12 de la mañana durante todo el día. Entonces, uno, no vais a poder dormir porque todo el día va a ver el sol. Dos, a partir de unas cuantas horas vas a estar rojo como un cangrejo eternamente. Y lo peor de todo es que toda la gente de tu alrededor ya estará suscrita, entonces tendrá una nube individual y ya estará en el sombra y todo eso. ¡Hasta la fe!